¿Qué tal? Soy Jesús Cintora y desde aquí me apoyo a la gente que se moviliza por las pensiones públicas. Mi respaldo a la gente que va a manifestarse este sábado 26 de octubre en una marcha para defender lo público, especialmente una jubilación digna. Es ejemplo la gente que se mueve para defender lo que es de todos, con lo cual desde aquí pues mi saludo, mucho ánimo y nos vemos. ¡Gracias!